Música Lumba a la calle, anda ligero Mira que viene a llorar sonando el cuero Lumba a la calle, anda ligero Mira que viene a llorar sonando el cuero Lumba a la calle, anda ligero Mira que viene a llorar sonando el cuero Lumba a la calle, anda ligero Mira que viene a llorar sonando el cuero Lumba a la calle, anda ligero 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 Mira que viene a llorar sonando el cuero Lumba a la calle, anda ligero 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 La Liga Nacional 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 Esta es la última rumba que cantamos en tu morada. Esta es la última rumba que cantamos en tu morada. Para esta nueva rumba, hay una bondad en tu morada. Esta es la última rumba que cantamos en tu morada. Esta es la última rumba que cantamos en tu morada. El rey de España, mando mensaje. El rey de España, mando mensaje. Diciendo a mi local, devuélveme mi caballo que no lo sabe montar. El rey de España, mando mensaje. El rey de España, mando mensaje. Diciendo a mi local, devuélveme mi caballo que no lo sabe montar. A pie, a pie, a pie, a mi pueblo le da pena. A pie, a pie, a pie, a pie, lo que impale ya no suena. A pie, 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 lo que impale ya no suena. A pie, a pie, a pie, a pie, a pie, lo que impale ya no suena. A pie, a pie, a pie, a pie, a pie, lo que impale ya no suena. A pie, a pie, a pie, lo que impale ya no suena. A pie, a pie, le va aanno y lo que impale ya no suena. Tumba a la calle, anda ligero Mira que vienen a llorar, son hasta el cuero ¡Vuelve! ¡Vuelve! Piburón! No va Piburón! No va No va, no va, no va Vuelve a la Liga Nacional Vuelve a la Liga Nacional Piburón! No va Piburón! No va No va, no va, no va Alguien de a Fredos allá con la Liga Nacional Alguien de a Fredos allá con la Liga Nacional Lumba a la playa, anda ligero Mira que viene pa' llorar sonando el cuero Lumba a la playa, anda ligero Mira que viene pa' llorar sonando el cuero Liburón no va, Liburón no va, no va, no va, no va Ahí viene a Fredos allá con la Liga Nacional Ahí viene a Fredos allá con la Liga Nacional Fredos allá con la Liga Nacional Si llega un poco la amiga me está llamando Si, si, hablo pa' ti Si, si, hablo pa' ti Si llega un poco la amiga me está llamando Si llega un poco la amiga me está llamando Si, si, hablo pa' ti Si, si, hablo pa' ti Si, si, hablo pa' ti Si llega un poco la amiga me está llamando Si llega un poco la amiga me está llamando Si, si, hablo pa' ti 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 Díganme de la cena 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 Mírate de la sierra, mira a quien te gustó Mírate de la sierra, mira a quien te gustó Mírate de la sierra, mira a quien te gustó Mírate de la sierra, mira a quien te gustó Mírate de la sierra, mira a quien te gustó Mírate de la sierra, mira a quien te gustó Mírate de la sierra, mira a quien te gustó Mírate de la sierra, mira a quien te gustó Mírate de la sierra, mira a quien te gustó Mírate de la sierra, mira a quien te gustó Mírate de la sierra, mira a quien te gustó Mírate de la sierra, mira a quien te gustó Mírate de la sierra, mira a quien te gustó Mírate de la sierra, mira a quien te gustó Mírate de la sierra, mira a quien te gustó Mírate de la sierra, mira a quien te gustó Mírate de la sierra, mira a quien te gustó Unión de reyes llora A su timbero mayor Unión de reyes llora A su timbero mayor Te viene regando flores De la banda moro Te viene regando flores De la banda moro Rocones dice en la banda Cuando llegué a la timbero Rumbero bueno está diciendo Un borramba Hace tiempo que deseaba Cantar a tu compañía Ya logré lo que quería y encontré lo que faltaba Cantores se aproximaban Hasta que tantas me oyeron Un a otro se dijeron Este bate no es de aquí Y yo que lo comprendí Me llene de puro gozo Yo soy el bate sagroso Del Valle de ellos moré Unión de reyes llora Porque Malanga murió Unión de reyes llora Por los timberos mayor Unión de reyes llora Porque Malanga murió Ese murió Malanga Unión de reyes llora Porque Malanga murió Ese murió pobre Paulito Y también murió Ninón Unión de reyes llora Porque Malanga murió Ese murió Chano Pozo Y también murió René Unión de reyes llora Porque Malanga murió Y también murió Y también murió Y también murió Porque Malanga murió Y también murió Y también murió Y también murió Y también murió Siento una voz Siento una voz que me dice Malanga murió Siento una voz que me dice Malanga murió Hoy se encierra en este ritmo un edén lleno de flores Hoy se encierra en este ritmo un edén lleno de flores Para ti mi ley de honores te quiero más que a mí mismo En mí no existe el egoísmo, claro te voy a explicar Por mi sincera amistad yo soy un hombre correcto Para ti mi ley de afecto y mi sincera amistad Yo quisiera haber nacido cuando nació Micaela Para alardear esa escuela que bien me la he merecido Porque le doy el sonido como el del habanero Sensibles notas del cuero que dulcifica el ambiente Y que sienten solamente quien ha nacido rumbero A él La 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 A él, qué bueno, qué bueno, a él, a él, ave María Morena, pero Morena del alma mía, ave María Morena, que no baila, que no goza, ave María Morena, el Yambú no se vacuna, ave María Morena, que el Yambú del tiempo España, ave María Morena, bongo, bongo, caballero, ave María Morena. La, 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 la ¡Qué bueno, qué bueno a él, a él! ¡Qué bueno, qué bueno 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 a él! ¡Qué bueno a él!